de la noche del gol, está con nosotros Jorge Fermán, vamos a platicar de la liga cinco estrellas, estamos a tres jornadas para que terminen las vueltas regulares del torneo clausura, hay un tema que siempre genera distintos comentarios en los programas y tiene que ver con la denuncia que estableció desde hace un buen tiempo Victoria y también el platense se sumó por lo que consideran una mala inscripción o que no cumplieron con la cuota de inscripción los equipos Real Sociedad de Honduras del proceso de la apertura pasado y esa falta de cumplimiento de acuerdo a lo que plantean los equipos obligaría o llevaría a que perdieran puntos sumados en el pasado apertura, esto podría afectar la tabla, sabemos que están en la lucha por la permanencia, pero que es lo último que se sabe, pues tenemos a Jorge con nosotros porque ha indagado, ha investigado y hoy nos tiene una respuesta, ¿qué pasa Jorge con este caso? ¿qué dicen en la federación? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jimmy? Buenas noches compañeros, un gusto estar con ustedes acá en la noche del gol en este domingo de Pascuas, pues hay elementos informativos que han surgido en las últimas horas alrededor de este tema, pero que lamentablemente nos aterriza en lo mismo, ¿por qué? En lo mismo en cuanto a la incertidumbre, porque estamos a tres fechas, como bien lo decía Jimmy, y todavía no hay una decisión del caso. Hay dos bandos acá, hay dos aristas que hay que considerar. El tema de la federación de fútbol, que por un lado me confirman hoy más temprano, de que todavía no hay una resolución de parte de la Comisión de Asuntos Legales. Y del otro lado, la Comisión de Asuntos Legales me dice, sí, hay una resolución, hay una interpretación y una opinión de parte nuestra ya establecida, pero la federación está dilatando el tema. Es aquí entonces, que les voy a dejar sobre la mesa la pelotita, rebotando también, para el análisis, porque ahí es donde nos asalta la pregunta, ¿por qué la federación de fútbol está dilatando esta situación? Cuando solo nos quedan tres fechas para que finalicen las vueltas regulares. Ahora, la federación de fútbol me ha confirmado, con respecto a este tema, de que hay una decisión de que a más tardar miércoles o jueves haya una resolución, pero es que la resolución ya está. Y lo que están esperando es el análisis, atentos a esto, de nuevos documentos, al menos 20 documentos que llegaron días previos al descanso de Semana Santa a la Comisión de Asuntos Legales para el análisis, pero de parte de la Comisión de Asuntos Legales es claro y dicen, esos son extemporáneos, llegaron muy tardes, no los vamos a revisar, ya hemos hecho nuestra interpretación, ya hay una opinión sobre el caso y ya todo está en manos del Comité Ejecutivo para que esta resolución lleve a la Liga Nacional. Y la Liga Nacional finalmente tome una decisión. Es decir, ahí hay lavado de manos sobre el tema, hay pelotita para vos, pelotita para mí, y no hay una decisión clara al respecto. Lo increíble de esto es que estamos a tres fechas de que finalicen las vueltas regulares y no tenemos claridad al respecto. La radiografía está. La Federación de Fútbol está dilatando la decisión. Porque Asuntos Legales confirma que ya ha habido una interpretación, una opinión clara sobre el tema. ¿Percibiste de alguna de las que has consultado si la decisión favorecería a los que están haciendo la acusación? O sea, ¿favorecería a Victoria y a Platense? ¿Consideras que van por esa línea o no pudiste...? Yo creo, y por la experiencia ya en estos temas, que lo que está pasando acá es dilatar el tema para que al final no quedes comprometido. Es decir, que lo deportivo resuelva todo y al final cualquier decisión que tomemos no va a afectar a ninguno ni a otro. O sea, que lo futbolístico sea, por ejemplo, que sea el Platense que termine descendiendo por temas meramente deportivos y no por esto que al final era un tema administrativo donde hay claridad de que hay errores cometidos en el camino y que, vuelvo a lo mismo, increíblemente a estas alturas, en 2021, 2022, perdón, no se puedan resolver de la misma manera. Yo creo que los clubes deben saberlo, porque ¿qué sucede si en la cancha, en el aspecto eminentemente deportivo, Platense queda cuatro puntos abajo de Real Sociedad? Cuatro puntos abajo. No se va a despedir tampoco la federación. Es decir, no va a haber fallo. Porque a mí me parece que los clubes que están involucrados deben tener la tranquilidad para encarar los partidos que les faltan. Son partidos en los que les va la vida, porque perder la categoría realmente es terrible para este profesionalismo que tenemos acá. No es bajar y subir de nuevo porque somos grandes, no. Tampoco es camisetear a los demás en la Liga de Ascenso, porque en la Liga de Ascenso hay un camiseteo constante. Entonces es muy difícil hacer prevalecer la camiseta de uno. Entonces, lo que estos tres clubes necesitan es la certeza de que lo que van a disputar en la cancha tienen un fundamento deportivo, pero también legal. Esa es otra muestra de las grandes imperfecciones que hay en nuestro fútbol, ¿no? En este caso, temas administrativos que no son manejados de la manera correcta. A mí me parece, por ejemplo, que no es correcto que dilaten el partido de Maratón y Real España. No tiene nada que ver con el tema del Platense. Pero ¿para qué lo van a jugar antes de la jornada 18, pudiendo haberlo jugado hoy? No, y la otra cosa, perdón, Orlando, la otra cosa es que no es lo mismo jugar un partido con una diferencia en el tema del descenso de dos puntos a una de diferencia de nueve puntos. Por ejemplo, que es la situación en la que se va a enfrentar Platense ya en la próxima jornada, por poder hacer de ejemplo esa resta de puntos que se pueden establecer. Si restáramos esos puntos, por ejemplo, nos hubiésemos encontrado con que Platense, en el partido que le ganaba a la Real Sociedad, ya sobrepasaba a la Real Sociedad un punto arriba. Ya ese es otro panorama. Sí, es que de ninguna manera tuvimos que llegar a esta instancia, ¿no? A tres fechas sin tener esa claridad porque te sentís con el agua al cuello. En lo deportivo no tenés la tranquilidad, como decía don Julio. Y al final se... Es que es una situación que influye en lo deportivo, Jorge. Claro, claro, totalmente. Porque el ánimo de los jugadores de Platense es diferente. Pero hay una cuestión del tema, hay una discordia y hay una confusión. Incongruencia. En el tema, por ejemplo, primero esto pasó a la Comisión de Disciplina, dictaminaron que era administrativo. Claro. Se fueron a la vía administrativa y es cuando piden la interpretación de la Comisión de Asuntos Legales. La Comisión de Asuntos Legales se filtró la interpretación y la opinión, porque ellos no resuelven. No. Ellos interpretan. Ellos no quitan puntos. Y opinan y no quitan puntos. De acuerdo. Y eso, ¿a usted le dijeron que eso no ha llegado a FINAFUT? De acuerdo a la información que tengo, de primera mano, es que la federación no tiene la opinión e interpretación en sus manos. Pero del otro lado, hablo con miembros de la Comisión de Asuntos Legales y me dicen, no, eso ya está. Ya está en manos del Comité Ejecutivo. Lo que pasa es que quieren que evaluemos y estudiemos esos documentos que llegaron en nuevas pruebas. Pero dicen, no, son extemporáneas, llegaron tarde. Ya no podemos hacer nada. Ya está nuestra interpretación, nuestra opinión. No nos vamos a retroceder ni nos vamos a estancar. Hay un tema. Sí, hasta la resolución. Eso viene del torneo pasado. Sí, apertura. O sea, el primer torneo y es el Victoria el primero que se involucra. Y luego alza la mano Platense. Y después se suma Platense. Pasaron muchos meses. Si le dan la razón, por ejemplo, a la denuncia presentada primero por Victoria, que se sumó Platense, serían siete puntos los que perdería la Real Sociedad. Y cinco puntos el Honduras del Progreso. Esto, estos puntos serían porque el momento en que finalmente se hizo efectivo el pago de esa cuota de inscripción, esos son los puntos que habían acumulado hasta ese momento. Entiendo que fue, por ejemplo, lo que nos presentaban el domingo pasado, el presidente Lenkov, del cheque que habría presentado un 6 de agosto. El torneo empezó el 7 y 8 de agosto. Entonces, y se hizo ese pago, o se hizo el 1 de septiembre. Entonces, entre el 8 de agosto y el 1 de septiembre, la Real Sociedad hizo siete puntos. Esos son los que aducen de que no tendría que sumar. Y que el Honduras del Progreso también estaría perdiendo cinco unidades. Porque ahí entra la figura de que es retroactivo, ¿no? El tiempo en el que hubo el impasito. Importante aclarar, Fermán, que esos puntos solo serían para el acumulado. No para la tabla del actual torneo. Pero, ojo, el actual torneo va a concluir con los puntos que entienden los equipos. No, la tabla es de 6, de acuerdo. Pero esos puntos a los que hacemos referencia se restarían de la tabla acumulada. Porque son puntos del torneo anterior. Ahora, yo también por mencionar de este tema, y tal vez no estoy equivocado, Julio. O sea, esto se viene tratando desde el torneo pasado. Esto fue discutido en la Junta Directiva de la Liga Nacional. Este tema se discutió en sesiones. Y no le dieron la razón a Victoria. No, se declaró inadmisible. Inadmisible. Sí, esa fue la sentencia definitiva, la final. Inadmisible. Vivo una auditoría. No correspondía. De una, de un, de, bueno, Victoria y Platense buscaron, o no sé si Victoria... Una auditoría externa, ¿no? Externa, que le dio la razón a Victoria y Platense. Un documento que se conoció este año, pero que se hizo en noviembre del año pasado. Viene ahora lo de asuntos legales. Viene lo de la federación. Si consideraran de que sí hubo un error de parte de la Liga Nacional, es un problema pequeño. Es un problema pequeño. Porque ellos lo tuvieron. Estuvieron a tiempo para... Claro. Y ellos lo... Ah, lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que ahí, a nivel de la Liga, como bien dice Julio, al no dar lugar a esa solicitud, se da a entender de que quienes debieron en su momento detener las cosas... Hey, miren, que hacer público. No hay fondos en los cheques o no podemos cobrar los valores que se están pagando por el derecho a inscripción. Fue la misma Liga. Claro. Pero la Liga no dio la voz de alerta. Y por eso se terminó convirtiendo... Tuvo que aparecer un equipo. Tuvo que aparecer primero Victoria, que hay que recordar que no le había ganado a nadie, no había marcado ningún gol. Y obviamente había una gran preocupación, pero había un tema administrativo del cual no dijeron nada. Pero por eso se terminó convirtiendo en una buena denierta de Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga, reconoció y aseguró que después, entre la segunda semana de abril y la tercera semana, la FenaFut tiene que pronunciarse. Lo dijo Wilfredo Guzmán. O sea, hay que tener quizá ya la tercera semana de abril que están terminando... Ahora, yo como presidente de la Liga Nacional, yo defiendo a mis clubes y le digo a la Federación, señores, yo voy a parar el campeonato porque hasta que no haya un fallo, yo no puedo darle a los clubes la incertidumbre de saber si van a ganar o... saber si van a ganar ganando o si van a perder ganando. Porque hay clubes que de pronto pierden ganando. Sí. Y no es un juego de palabras. Dime, el miércoles es la jornada 16 y el fin de semana 3 la 10. No, si es que ya estamos a dos semanas. ¿Todo va a acabar una jornada? Una jornada. Una jornada prácticamente. Ahora, este caso no puede haber sido resuelto por el TAP o por la condición de diciembre. No, no, no. No tiene que ser el... Administrativa. Es administrativa, no tiene que ser la FenaFut. Ahí tenemos las tres jornadas que restan para... Mira, por ejemplo, hoy ya termina ya la jornada 17 el fin de semana. Jornada 16, son duras progresos frente a Motagua de visita. Ahí vemos que los de amarillo son los de visita, los de local en verde. Real Sociedad recibe a Olimpia, Platense recibe a Maratón. Por ejemplo, este próximo miércoles... Un ejercicio. Hagamos un ejercicio. A ver, Platense pierde con Maratón. Sí. Automáticamente sería el descendido. Ya en la cancha. En la cancha. Sí, sería descendido. Automáticamente. Ahí quedaría descendido. ¿Qué pasaría después en la jornada 17 o 18? Ya un equipo que cree que está descendido. Y de repente, después de la jornada 18, dicen... No, fíjense que tenía razón. Ah, tenía razón. Ustedes vamos a quitarle los puntos. Y la motivación del equipo se viene abajo. Cambia. Si Platense pierde contra Maratón. Porque estoy descendido o no estoy descendido. Y que es muy probable, ojo. Maratón se está jugando la clasificación también en ese partido. Muy probable, claro. Ajá, pero también este es el otro escenario. Y si gana Platense, pierde Real Sociedad y pierde Honduras Progreso, que también es un escenario probable. Eso pondría a cinco puntos Platense de Real Sociedad. Y a seis. Y a seis de la Honduras. Y vamos a la otra fecha. Platense recibe a Motagua. Maratón será local contra Real Sociedad. Y Honduras Progreso local contra Real España. Ajá, viene y gana... Y gana Platense otra vez. Gana Platense de nuevo. Yo voy a ser optimista y me voy a asumir ahí. Y pierde Real Sociedad y pierde Honduras Progreso. Ajá. Entonces ahí se pone a dos. Y a tres. De la Real Sociedad y a tres de Honduras Progreso. Y el último partido es con el Honduras. Sí. Y si vamos siendo optimistas con Platense, y si le gana a Honduras... Ahí le voy a decir... Ahí hacen empate en la tabla general. El Honduras Progreso es enemigo número uno del Platense. Por lo que le está haciendo. Sí, sí. Está en contra de ellos. Igual que de la Real Sociedad. Ahora, todo esto lo pudiéramos evitar. Que no creo que suceda, porque la información que tengo es que será miércoles o jueves. La decisión, si eso se anunciara el martes. Y no crees que deberían los equipos también, no solo el presidente de la Liga. El presidente de la Liga convocaron a la reunión el lunes. Porque se reúnen esta semana. El martes. El martes. Que sea mañana. Señores, necesitamos... Voy a hablar con la Federación, que lo dejan a conocer antes de programar partidos ya para este miércoles. Correcto. Y no debería ser del interés de todos los equipos. Debería. Y ese es un tema que debería de tomarse como urgente. Y la otra cosa... Es urgente que se resuelva. El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, es vicepresidente de FENAFUR. Hay un conflicto. Queremos que esto se dé a conocer pronto. Esperemos que antes, esperemos que antes de miércoles que sean los partidos de la jornada.